Este día 20 de julio recordamos el nacimiento y la vida de Patricia Kutz. Nació el 20 de julio de 1926. Falleció el 6 de septiembre de 1974. Patricia Kutz fue una actriz inglesa de cine, teatro y televisión. Nacida en Londres, fue la hija del director y escritor Graham Kutz. Cuando apenas tenía 14 años, se fugó del internado en el que estudiaba y se unió a una compañía de repertorio. Ya una jovencita estaba decidida en convertirse en actriz, por lo que decidió estudiar actuación en la rada. Sus primeros papeles fueron pequeños papeles en películas estadounidenses como I Was a Mel War Bright y The Men Who Loved Reheads y destacó en programas de televisión como Alfred Hitchcock Presenta y Perry Mason. Luego continuó trabajando constantemente en el cine y la televisión en ambos lados del Atlántico. A lo largo de la década de 1950, incluyendo una pequeña aparición en North by Norwood. Fue un miembro regular del jurado en el exitoso concurso Down You Go y protagonizó, junto a Vincent Price, el film de Tingler. En 1958 apareció en la película Mary Andrew como Leticia Fairchild. Sin embargo, en la década de 1960, sus apariciones en pantalla se limitaron a algunas apariciones en programas de televisión, como The Lucy Show, Playhouse 90 en 1959, esta última junto con las actrices Anne Todd y Angela Langsbury. Después de varios años de inactividad, volvió a la actuación en la serie de televisión británica de 1972 titulada Wet Spider, antes de aceptar el papel de Blanche Hunt en la telenovela Coronation Street en 1974. Patricia Cutts falleció el 6 de septiembre de 1974. Fue parte de la vida y la historia de Patricia Cutts, recordando la fecha de su nacimiento este día 20 de julio. Para el Cine La Tele y Miki Andoni.